Hola, soy Jorge y te guiaré por el nuevo entorno del Blackboard Learn Ultra del aula virtual de la UPC. Si me estás viendo es porque ya ingresaste tu curso Ultra en el aula virtual. Ahora empezaremos con la navegación en el entorno Ultra. Ingresamos a nuestro curso. A continuación tendrás las siguientes opciones en la barra de navegación. En esta barra tienes las pestañas de uso frecuente como Contenido, Calendario, Debates, Libro de Calificaciones y Mensajes. En la opción Contenido encontrarás el material de tus cursos organizado por semanas o temas que el docente asignó. Además, si te perdiste de tu clase o no pudiste ingresar, tienes la opción de ver las grabaciones de tu curso. Esta nueva navegación te ofrece la opción de calendario. En ella se registrarán las actividades programadas por tu docente como entregas de trabajo y exámenes. Además, podrás utilizarlo como agenda. En la pestaña de debates puedes participar en los foros de tu curso y responder las preguntas de los temas del curso. En la pestaña del libro de calificaciones encontrarás las calificaciones obtenidas en tu curso, de los cuestionarios, de los debates, de tu asistencia y tus tareas. Tienes la opción de mensajes. En ella podrás enviar mensajes a una persona o a toda tu sección. También podrás ver más detalles en la barra izquierda como la lista de tus compañeros. Tendrás acceso directo a la sala de Collaborate. Cuando la sesión haya iniciado, el icono aparecerá en violeta para que puedas unirte a la sala. Si tienes grupos de trabajo, podrás ingresar de manera directa haciendo clic en la siguiente opción. El docente constantemente dejará anuncios para que siempre estés enterado de las últimas novedades respecto a tu curso. Y también los anuncios llegarán a tu correo UPC. Para entregar actividades, tienes la opción de generar una conversación y absolver dudas con tu docente o compañeros de clase. Además, tienes una nueva función de poder visualizar tu avance de las actividades del curso y darle seguimiento. Todas las nuevas funcionalidades aparecerán en tu curso. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a aprendizaje.digital.edu.p Éxitos en tus clases. Somos Ultra Power.